Tecolotes que pasa, mi nombre es Búho718 y bienvenidos al estreno de 10 curiosidades de Spider-Man Homecoming. Bien, Spider-Man Homecoming se estrena el 28 de junio de 2017 a dirección de John Watts, mismo director de El Payaso del Mal y Cop Car. A la temprana edad de 19 años, Tom Holland fue escogido para interpretar a Spider-Man de Civil War, ahora con la salida de su propia película, este tiene 21, mucho más joven que Tobey Maguire y Andrew Garfield, los cuales fueron entre 25 y 26 años. De igual forma hay que añadir que Tom Holland no fue el único en considerarse para este proyecto, hasta Butterfield era también una opción, solo que había un problema, era demasiado alto para el papel. De igual forma con Chandler Riggs, este actor hizo pequeñas pruebas para poder ganar el personaje de Spider-Man, pero eso se quedó solamente en una simple prueba. Dime, ¿te hubiera gustado ver estos dos Spider-Mans en acción? Dímelo en los comentarios. Alguien que casi estuvo a punto de regresar fue J.K. Simons, él tenía la idea de participar de nuevo como J. Jonah Jameson de la trilogía de Sam Raimi, pero esta idea se descartó por estar en el elenco de La Justicia. Al parecer todos los villanos de las primeras películas de El Hombre Araña han sido Verdes, el Duende Verde con Tobey Maguire, el Lagarto con Andrew Garfield y el Buitre con Holland. Y hablando del Duende Verde, ya tenemos dos interesados para el papel, Matthew McConaughey y Brian Creston. Otro interesado para tener un papel importante en la próxima película de El Arácnido es Vincent D'Onofrio, el cual quiere interpretar a su personaje King Pink de Daredevil, y no suena nada descabellado, ya que King Pink es villano tanto de Spider-Man como de Daredevil. Y ahora con las complicaciones que es unir las series de Netflix con el USM, esta sería una gran oportunidad de hacerlo, y hacerlo a lo grande, ya que Daredevil y Spider-Man, además de compartir villano, son compañeros de trabajo. Y como última curiosidad, Nick Fury iba a ser originalmente el mentor de Peter, algo parecido a la serie de Ultimate Spider-Man, donde esto último pasa. Y esto podría confirmar lo que Kevin Feige dijo, que esta película tendría mucho pero mucha comparación con la serie de Ultimate Spider-Man. Así que, no todo lo que dice este sujeto son mentiras al parecer. Y bueno, esto ha sido todo Tecolote, les agradezco el tiempo que se hayan tomado para ver este video. Si tienen alguna sugerencia, tema, agradecimiento, posición o queja, les agradeciera que lo dejaran en comentarios. Nos vemos en el próximo estreno. Gracias. 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 Gracias.